El compliance es un tema que ha generado enorme atención en el ámbito jurídico en los tiempos recientes, en la época reciente y hay personas que, dado que es un término anglosajón, es un término que está en inglés, pues no saben muy bien de qué se trata esto del compliance, de cuál es la utilidad, para qué sirve, por qué hay que estudiar el compliance. Y quiero tomarme unos minutos de su tiempo para platicarles de esto. El compliance, si quisiéramos tener una especie de traducción, así de manera muy, muy sencilla, muy simple, implica cumplimiento regulatorio. Esa es la idea del compliance, el cumplimiento regulatorio. Es decir, la revisión y la adecuada aplicación en el ámbito de las organizaciones empresariales, en el ámbito corporativo, pues de un conjunto muy amplio de reglas que rigen precisamente a la empresa, que rigen a la corporación. Si nosotros volteamos a ver pues toda la regulación jurídica de las empresas en nuestro país, en nuestro tiempo, pues vamos a ver que hay diversos enfoques. Vamos a ver que hay diversos enfoques, es decir, las empresas tienen un gran marco regulatorio, por ejemplo, en materia laboral. Hay mucho por trabajar y mucho por hacer, desde contratos individuales, contratos colectivos para aquellas empresas que tengan representación sindical, contrato ley en algunos sectores de la economía, temas como los protocolos que ahora se exigen para prevención del acoso laboral y del acoso sexual al interior de la empresa. En fin, en materia laboral hay muchísimo por revisar y muchísimo por hacer. También en materia de seguridad social, las obligaciones de las empresas hacia los organismos, bueno, fundamentalmente el IMSS, ¿no? Pues también nos generan un marco regulatorio que hay que revisar con mucha puntualidad y que hay que atender. Luego tenemos también marcos regulatorios propios de la actividad de cada sector empresarial. Por ejemplo, una empresa que se dedique al transporte, pues tienes la ley general de vías de comunicación o tienes marcos jurídicos para empresas que se dedican a sector energético o a sector de salud, farmacéutico, etcétera, etcétera. Y luego tienes una regulación genérica, por ejemplo, bueno, desde luego, evidentemente tienes el marco jurídico fiscal, ¿no? Hay que cumplir con las obligaciones fiscales, hay que ver cada, las declaraciones, el estar al día con los impuestos. Y luego tienes también un ámbito muy novedoso que ha sido un poco el detonante de esta gran atención que yo les decía al tema del compliance para empresas, que es una regulación penal. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es del año 2014, se incluyó por primera vez en nuestro país la responsabilidad penal de las empresas. Y entonces, pues muchos directores de empresas y directores jurídicos de empresas dijeron, ah, caray, no, espérame, porque aquí ya no está tan sencillo, ya no es la típica multa de Profeco, ¿verdad? O el típico procedimiento ahí de manifestación de impacto ambiental ante Profepa o ante Semarnat. Y ya un tema penal, pues ya es mucho más delicado, ya es algo mucho más complejo. Ya cuando entran, como ustedes lo saben y se podrán imaginar, MPs, fiscalías, jueces penales, ya ahí ya estamos ante otra narrativa, ¿verdad? Entonces, creo que es muy, muy importante ver la enorme complejidad de obligaciones jurídicas a nivel legal, a nivel reglamentario, a nivel de normas oficiales mexicanas que tienen las empresas en México. Y el compliance sirve para eso, para identificar ese marco jurídico, para saber cuáles son los riesgos que para determinadas empresas se derivan a partir de ese marco jurídico y para diseñar lo que los especialistas en compliance han llamado las líneas de defensa. Las líneas de defensa. Las líneas de defensa que pueden ser de distinto tipo, desde la más básica que es el famoso mapa de riesgos para la empresa, cuáles son los riesgos a que cada empresa está expuesto, que pueden ser riesgos regulatorios, riesgos de competencia económica, por ejemplo, riesgos reputacionales, que ahorita en este mundo de redes sociales, pues son muy importantes también, ¿verdad? Las empresas, pues, van para adelante y pueden generar ingresos y beneficios para sus socios en la medida en que tengan una buena reputación en el mercado, en la opinión pública, etcétera. También el compliance nos ayuda para esa cuestión. Yo creo que para nosotros como abogadas y como abogados, el tema del compliance, sinceramente se los digo, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad por varias razones. La más obvia, y eso es algo que a nosotros en el Centro Carbonell nos entusiasma, y a mí en lo particular la verdad es que me entusiasma, me ilusiona, es el hecho de que cambia el modelo de abogacía. El modelo de abogacía en México, como ustedes saben, es un modelo propiamente reactivo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el cliente ya tiene el problema, y sobre todo si es un problema serio, dice, híjole, voy a consultar al abogado, voy a contratar a la abogada, etcétera. Y entonces nosotros reaccionamos al problema. Intentamos contener el problema en la medida en que se pueda, y si no, pues articular las estrategias jurídicas de defensa para resolver el problema de nuestro equipo. Pero el tema del compliance, les decía, me entusiasma porque cambia este modelo de trabajo de una abogacía puramente reactiva a una abogacía preventiva, a una abogacía que se anticipa al surgimiento del problema. Y esto me parece que en un país como México tiene un enorme valor agregado. Y las empresas lo saben, las empresas lo saben. Y aquellas empresas que no lo sepan, pues hay que explicárselo. Hay que construir un diálogo con los clientes o potenciales clientes para demostrarles las ventajas que en un país como México tiene el diseño de una estrategia corporativa que se anticipe al surgimiento del riesgo. Lo peor que puede pasarte como empresa es que te las tengas que estar viendo un día sí y al otro también con las autoridades que, bueno, yo creo que todos sabemos y a todos nos ha tocado, ¿verdad? Que son autoridades extraordinariamente lentas, algunas de ellas corruptas, hay que decirlo con todas las letras, hay mucha corrupción. Y profundamente autoritarias. Entonces de repente son autoridades que si pueden multarte te van a multar y si pueden clausurarte te van a clausurar y si pueden fundir a una empresa la van a fundir. Y sobre todo ahora que les da exactamente igual si quedan bien con el sector privado, si no quedan bien, si quedan bien con inversionistas, si no quedan bien. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad de prestación de un servicio de valor para las empresas por parte de quienes trabajamos en temas jurídicos. Y también se los digo con enorme franqueza, me parece que el compliance es un ámbito en el cual todavía podemos nosotros generar ciertos honorarios importantes para nuestro ejercicio profesional. Porque como ustedes saben, muchos ámbitos de litigio han visto una caída muy, muy pronunciada de los honorarios. Yo no sé si a ustedes les ha tocado la misma experiencia que a mí, pero temas como litigio familiar, el propio litigio laboral, temas incluso penales, salvo los penales de cuello blanco, etc. La verdad es que ya se están cobrando, hay mucha competencia. Lo hemos platicado muchas veces. Hay una sobre oferta de servicios jurídicos. Y a veces el cliente, sobre todo el cliente poco informado, dice pues a mí me da igual que el licenciado lleve mi caso, me voy por el más barato. Ya sabemos nosotros lo que eso representa para el cliente. Bueno, pero el cliente sí está ahorita decidiendo en buena medida quién lo va a representar por un tema de precio. Y entonces pues es una escalera que baja, 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 baja en términos de honorarios y que realmente ahorita ya está muy castigado el asunto. En compliance tenemos esa ventaja adicional. Evidentemente, pues las empresas, cuando tú les das un servicio de valor, cuando les agregas valor a las empresas, las empresas no tienen problema en pagar buenos honorarios. Al contrario, lo que quieren las empresas es eso. Lo que quieren las empresas es buen servicio jurídico. Y lo que no quieren es el típico servicio jurídico del licenciado, ¿verdad? Que extiende los asuntos cinco años, que no se reporta, que no pueden encontrarlo cuando lo buscan, que no tiene solución a los problemas porque no sabe qué hacer, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el compliance en ese sentido también tiene un aspecto novedoso importante. ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿En dónde, por ejemplo, podemos nosotros dirigir la mirada para ver este tipo de riesgos que enfrentan las empresas y que constituyen la matriz conceptual del compliance? Porque eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos identificar y evitar. Por ejemplo, un listado no exhaustivo, meramente enunciativo. Riesgos en la gestión de los órganos de administración de la empresa. Temas que tienen que ver con conflictos de interés, falta de diligencia, lealtad o incompatibilidad de los órganos de administración de la empresa. Lo que les decía, riesgos relacionados con temas laborales. Y ahí viene en un conjunto, una panoplia verdaderamente amplia de temas que tienen que ver, por ejemplo, con políticas de igualdad y no discriminación, obligaciones de seguridad social, pruebas y criterios de reclutamiento. Ya saben ustedes que incluso han llegado casos a la Suprema Corte donde convocatorias de empleo que son discriminatorias le han generado a varias empresas un montón de mala publicidad. Por ejemplo, un famosísimo grupo hotelero, una empresa que tiene hoteles en toda la República, sacó una convocatoria para contratar gente en su departamento jurídico y en una de las clausulitas de la convocatoria decía, no se presenten personas con discapacidad. Rájale, demanda por daño moral de una persona, de una abogada con discapacidad, que dice me están excluyendo, me están discriminando. Imagínate el costo que eso tiene, ya no el costo económico, sino el costo reputacional. La empresa hotelera fulana discrimina, no sé qué. Otro muy famoso, también lo he platicado con los alumnos de maestría del Centro Carbonell, esa convocatoria muy típica en diversos ámbitos que sacó hace años un grupo muy importante de restaurantes, un corporativo que controla varias marcas muy famosas de restaurantes con segmentación por edad. Decía, por ejemplo, necesitamos una persona que se encargue de hostes, estos que dan la bienvenida ahí en la puerta y que te dicen por aquí está su mesa y que luego cuando ya te vas te despiden, que le vaya bien, gracias por haber venido, etc. Menores de 25 años se tienen que presentar o queremos un organizador de eventos menores de 35 años. Demanda de personas que tenían más de esa edad, daño moral por discriminación por razón de edad y pues ahí le cayó un litigio a esa empresa. Entonces también los criterios de selección, las convocatorias para contratación, pues tienen que ser revisadas, las causas de extinción de la relación laboral y las correspondientes indemnizaciones para casos de despido, el tema de libertad sindical, acuérdense que todo el marco jurídico de sindicatos se renovó con la reforma de hace dos años a la Ley Federal del Trabajo y lo que les decía de los protocolos de acoso sexual y laboral que ya toda empresa debe tener. Toda empresa, dice la Ley Federal del Trabajo, debe contar con estos protocolos y deben ser protocolos formalizados. No, no es de que, no, aquí el protocolo es que nos llevamos bien y nos respetamos entre hombres y mujeres. No, tiene que haber un documento, tiene que haber un documento y ese documento tiene que ser exhaustivo, tiene que ser profundo y tiene que ser riguroso. Un tercer ámbito, así muy rápidamente, pues tiene que ver con riesgos relacionados con la gestión financiera. Saben que desde hace un par de años también, tres años quizá, pues ya con la expedición del reglamento de la llamada Ley Piorpi, la ley que se encarga de la prevención del lavado de activos y todo el tema de lavado de dinero, pues hay muchas áreas sensibles, incluyendo, por cierto, seguramente lo saben, pero bueno, lo mencionó, la nuestra, los abogados somos, de acuerdo con esa ley, sujetos con actividades sensibles, con actividades sensibles, como los notarios, las empresas de construcción, los agentes inmobiliarios, etcétera. Entonces, también en este aspecto de los riesgos de la gestión financiera, pues hay un tema de lavados de activos, pagos y comisiones, pagos y cobros de comisiones ocultas, pagos de impuestos y obligaciones tributarias, etcétera, etcétera. Luego hay, para ciertas empresas, para ciertas empresas, riesgos relacionados con fabricación y producción. Ejemplos, riesgos de impacto medioambiental. Si tienes una fábrica, ¿qué haces con los residuos? ¿Qué haces con la emanación de gases, con residuos sólidos, la clasificación de los residuos, emisión de CO2, vertidos, manejos de sustancias controladas, derechos de propiedad intelectual, patentes y marcas, secreto industrial y comercial, gestión de la cadena de suministro, seguridad de la cadena de suministro, temazo, ahí les va, al que este está compartido entre esto y el tema laboral, outsourcing e insourcing, outsourcing hacia afuera de la empresa, insourcing hacia adentro de la empresa, la seguridad del producto, temas de, que también ha generado mucho, mucho debate, temas de etiquetado. Saben que cambiaron las reglas de etiquetado, por ejemplo, para todo sector de bebidas y alimentos, temas de certificación de ciertos productos, protección a consumidores, etcétera, etcétera. Temas, otro ejemplo, temas, riesgos relacionados con gestión urbanística, uso de suelo, licencias de construcción, permisos de remodelación, permisos de protección civil, todo el tema de protección civil, que es un verdadero dolor de muelas, pues todo eso hay que traerlo, pero al centavo, al día. Esto, claro, uno puede decir, híjole, no, esto, bueno, ¿cuándo? ¿Cómo le hago? A ver, esto llegó a un escándalo incluso famosísimo, que llegó a la prensa norteamericana y ha sido estudiada en muchas escuelas de derecho a Estados Unidos, un famoso escándalo que en México lo pudieron acallar, yo me imagino, y ustedes se imaginan de qué manera, de Walmart, de Walmart, un caso impresionante de sobornos a funcionarios públicos para cambio de uso de suelos, para que Walmart pudiera llegar y poner sus grandes almacenes en ciertos lados de las ciudades mexicanas, donde en principio no se podía tener una superficie con ese número de metros, etcétera, etcétera. Entonces, también el tema de gestión urbanística, pues nos guste o no, hay que cuidarlo muy bien, porque es un foco delicado, es un foco de potencial corrupción, y creo que ahí también nos da mucha cancha, pues, para abogadas y abogados. Riesgos en la distribución, ¿no? Franquicias, trámites aduaneros, transporte de mercancías, transporte de personas, licencias de importación, exportación, contratos con sector público, etcétera, etcétera. En fin, riesgos en la comercialización. Lo que les quiero decir es que hay un conjunto de riesgos. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nosotros nos enfocamos a la área de compliance, lo primero que hay que tener claro es el llamado mapa de riesgos. Mapa de riesgos. Vamos a ver la empresa a la que estamos asesorando, dónde se ubica en términos de estos riesgos. Habrá empresas que tengan el problema de poner mucha atención al transporte. Ya han escuchado ustedes seguramente la anécdota de esa empresa de transporte de mercancías, que es de las más importantes de este país, en donde de pronto les avisa la autoridad que sus choferes, algunos de sus choferes, no todos, algunos de sus choferes, cuando dejaban la mercancía que tenían que entregar, traían los trailers con la caja vacía y aprovechaban algunos, repito, no todos, algunos de esos choferes para hacer tráfico de personas migrantes ilegales. Entonces decían, no, yo no me regreso con la caja vacía. Yo subo ahí gente que viene Centroamérica, etcétera, y les cobraban, parece que había una organización adentro de la empresa, se habían puesto de acuerdo varios choferes para cobrar por el transporte de estas personas. Y entonces tenían su propio negocio los choferes, tenían su propio negocio. La empresa, por falta de control interno, por falta de supervisión, por falta de diligencia y de no haber identificado este riesgo corporativo, pues ya se enteró cuando las autoridades estuvieron a punto de fincar responsabilidad penal. Responsabilidad penal para la empresa. Habrá empresas que tengan este problema y habrá empresas que no tengan este problema, ¿verdad? Habrá empresas que tengan un problema diferente, pero hay que sacar el mapa. Hay que tener el mapa de riesgos, hay que mapear muy bien en función. Por eso siempre dicen, el tema del compliance es un traje a la medida. No sirve que tú bajes un plan de compliance, un mapa de identificación de riesgos de internet, ¿no? Que los hay, obviamente lo pueden googlear y lo pueden ver ahí. No sirve porque tiene que ser un traje a la medida en función del ámbito en el que se desempeña la empresa y en función de la propia regulación que le es aplicable a esa empresa. Entonces, hay que hacer esta cuestión del mapa. Y hay que entender que el mapa de riesgos de compliance es algo dinámico. Es algo dinámico. Miren, ustedes lo saben. En México, pues de repente uno se encuentra con publicaciones en el diario oficial de la federación y en las gacetas y periódicos de las entidades federativas que de repente dicen, ¿dónde se sacaron esto, no? ¿Dónde se sacaron esto? Entonces, tienes que estar al día. Tienes que estar en una dinámica de identificación de riesgos porque el ordenamiento jurídico, al menos en México, seguramente en otros países es distinto, pero al menos en México es un ordenamiento jurídico para las empresas muy dinámico. Muy dinámico. Entonces, tienes que estar. O sea, tú no puedes, si vas a dar una buena asesoría en materia de compliance, no puedes decir, ahí les va el mapa y nos vemos en cinco años. Nos vemos en cinco años porque yo ya hice mi chamba, yo ya no tengo nada más que aportar. No, al contrario. Vamos a estar pendientes, vamos a estar revisando porque es una evaluación de riesgos dinámica. Sectores importantes de impacto de compliance en el panorama económico mexicano. Bueno, pues todos aquellos que identificamos como sectores de regulación intensiva, de regulación intensiva, es decir, sectores que tienen muchas normas aplicables de distinto rango jerárquico, de distinta relevancia y que se enfrentan de pronto en el desarrollo de su actividad económica y empresarial a una verdadera jungla, a una verdadera jungla y no exagero, a una jungla de normas que les resultan aplicables. Ejemplos también sin entrar ahorita a profundizar. Sector bancario y financiero, ¿no? Casas de bolsa, bancos, casas de cambio, aseguradoras, etc. Temas de salud y medicamentos. Y aquí desde la prestación de servicios de salud por parte de doctoras, de doctores, de personal de enfermería, instituciones hospitalarias, fábricas de medicamentos, ¿no? Comercialización de medicamentos, etc. Transporte y movilidad, sector aeronáutico, portuario, transporte terrestre. Todo el tema energético, el tema energético que se ha vuelto muy complicado, que se ha vuelto muy complejo y en el cual, más allá de lo que pueda sostener el gobierno en el sentido de que ya no participan empresas extranjeras, etc. Claro que no es cierto. Tanto Pemex como CFE subcontrata muchísimas actividades. Hay mucha participación de contratistas por parte de empresas transnacionales que dan servicios a CFE y que dan servicios a Pemex. Esto de que, no hombre, aquí en México hay buenísimos ingenieros y no necesitamos a nadie que venga de fuera, etc. Bueno, pues es publicidad. Pero en realidad, pues hay muchas personas, insisto, que están trabajando para empresas transnacionales en sector energético y que tienen una muy intensiva regulación, telecomunicaciones, en fin, etc. Entonces, ¿cómo entrarle a este tema? ¿Cómo entrarle a este tema? Bueno, hay un conjunto de medidas que se pueden, digamos, ir tomando y acompañando desde la asesoría jurídica que tienen que ver, por ejemplo, en primer lugar, con identificación de riesgos y generación de mapa de riesgos que tienen que ver, por ejemplo, con un plan de compliance también, un plan de compliance, es decir, ¿cómo vamos a hacer frente a estos riesgos? ¿Qué líneas de defensa estoy creando? Que pueden ser líneas, por ejemplo, que nos obliguen a reconfigurar organizativamente la empresa a través de la creación, pongo algunos ejemplos, de mecanismos de denuncia anónima, el establecimiento de un comité de compliance, la emisión de códigos de ética empresarial o suscripción de códigos de ética profesional o empresarial, que ya hay varios modelos. En México hay varios modelos de cámaras empresariales que las empresas pueden suscribir y pueden hacer propios. Formación al personal, formación al personal de la empresa. Esto es muy importante, por ejemplo, en materia de acoso laboral y acoso sexual. La gente que trabaja en la empresa tiene que percibir lo que se llama the tone of the top, el tono en la cumbre. Tiene que venir un mensaje desde la dirección de la empresa que claramente diga en esta empresa no se permite, en lo más mínimo, y no vamos a estar jugando con eso ni vamos a estar permitiendo ni chistes siquiera el acoso laboral y el acoso sexual. Entonces tiene que venir un proceso de sensibilización, un proceso de capacitación también, porque de pronto habrá trabajadores que ya no hay. Pero yo no pensé que una mirada lasciva, por ejemplo, fuera acoso sexual. Pues mire usted que sí, mire usted que sí. Una mirada lasciva es definida por la ley como acoso sexual. Entonces usted no puede estar viendo de esa manera a sus compañeras de trabajo. Ah, caray, pues no lo sabía. Dice, ah, pues ya lo sabe, porque lo estoy yo capacitando, lo estoy preparando. Entonces también esa es una tarea. Otra cuestión muy importante son las políticas de clasificación y tratamiento de la información, ¿no? Cómo se guardan los documentos, etc. Por ejemplo, en materia de compliance en Europa, me gusta poner este ejemplo. En Europa sacaron hace dos años unos lineamientos de la Comisión Europea dirigidos específicamente al cuidado de documentos que estuvieran bajo resguardo de despachos de abogados. Y la verdad es que cuando leí estos documentos, pues sí me llamó muchas cosas la atención. Por ejemplo, una de ellas es que los despachos de abogados que manejen información sensible de sus clientes, que puede ser información patrimonial, financiera, secretos industriales, secreto comercial, etcétera, deben de guardar esa información en un sistema informático que esté blindado frente a todo tipo de hackeos y que, por tanto, en temas de resguardo de esa información, ni siquiera esté conectado a Internet. Fíjense, esto lo tiene que hacer un despacho de abogados. Yo no sé si en México ustedes conocen una regla así. Yo no la conozco. En la Unión Europea, en temas de compliance, de despachos de abogados, legión, esa información sensible no la deposites en un ordenador, ni siquiera en la nube, que tenga conexión a Internet. Guárdala en un disco duro o destina a una computadora exclusivamente para ese tipo de información. Y luego regula muy bien quién tiene acceso a esa computadora, porque, por ejemplo, eventualmente se necesitará trabajar con esos datos, quién extrae los datos, quién tiene el permiso para extraer datos, qué datos puede extraer, qué uso le debe dar, con qué clave de acceso, etcétera, etcétera. O sea, fíjense, se están tomando en serio. En Europa se están tomando en serio el compliance en materia de resguardo de información, resguardo, clasificación, tratamiento, etcétera, etcétera. Revisión periódica de contratos con terceros. Esto también es muy importante en materia de compliance. A veces no nos fijamos, pero necesitamos saber que todos los contratos están perfectamente bien redactados, que están vigentes, que no van a vencer. Por ejemplo, ahora saben ustedes, con toda la reforma reciente en materia de outsourcing, las empresas no pueden subcontratar aquellas actividades que tengan ellas incluidas en su objeto social. Es decir, si tu objeto social, en tu acta, en tu escritura constitutiva, incluye 18 actividades, esas 18 no las puedes subcontratar. La reforma en materia de outsourcing dice, si las subcontratas, no te las reconozco para efectos fiscales y no puedes deducir esa cantidad. ¿Qué dices? Que le pagaste un tercero en materia de outsourcing, de subcontratación, y te genera una enorme bronca. Entonces, si de repente dices, híjole, ¿y cómo va a quedar redactado el contrato? Pues tienes que checar la escritura constitutiva y no puede ser objeto de un contrato lo que tú tengas en la escritura como objeto social de la empresa. Bueno, imagínate lo que va a dar lugar a eso. Yo siempre, cuando damos cursos de outsourcing en el centro, siempre le digo a los alumnos, los más contentos con la reforma de outsourcing, ¿saben quiénes son? Los notarios. No, hombre, los notarios ahorita con la reforma de outsourcing, todos están felices porque, ¿cuál es la asesoría que le estamos dando a muchas empresas? Reduzca usted su objeto social. Reduzca usted su objeto social. Porque, ¿sacuerdan? Cuando ibas al notario a hacer una acta constitutiva empresa, el notario te decía, no, hombre, póngale todo, póngale todo por si algún día lo necesita. Y te aventabas unos objetos sociales de 30 o 40 puntos. Bueno, pues ahora estás atrapado. Estás atrapado. Si no cambias el alcance de tu acta constitutiva, de la escritura de la empresa, todas esas actividades no las puedes subcontratar. Entonces, estás amarrado. Estás amarrado. Bueno, pues hay que revisar todo eso. Hay que revisar cómo quedaron redactas los contratos, cómo quedan las escrituras, etcétera. Y todo eso es tema de compliance. Entonces, como ustedes pueden ver, pues realmente se trata de un ámbito muy, muy amplio. Se trata de una gran oportunidad desde mi punto de vista. Y por eso es que decidimos dar el siguiente paso. Nosotros en el centro, desde hace años, como ustedes lo saben, hemos venido impulsando el tema. Hemos venido intentando profesionalizar al gremio jurídico en el tema, porque también hay mucha improvisación, como es obvio, en sectores, digamos, no tan tradicionales o no tan explorados. Obviamente hay un grado relevante todavía de improvisación, aunque hay gente muy experimentada, sobre todo en cierto tipo de sectores económicos. Hay gente súper preparada y que domina el tema del compliance, pero estamos nosotros intentando aportar. Hemos celebrado congresos en materia de compliance. Tenemos un diplomado exitosísimo. Les diría que el más exitoso del centro no es en materia penal, no es en materia civil. Y el diplomado más exitoso que tenemos nosotros es el de compliance. Ha habido una respuesta espectacular de la gente. La gente se da cuenta de la actualidad del tema. Y entonces decidimos dar un paso adelante, decidimos dar un paso más y diseñar el máster de compliance. Porque derivado de la experiencia del diplomado, muchos alumnos nos decían, oigan, estuvo padrísimo lo que vimos, muy innovador. Mucha gente que no tenía mucha idea de esto dijo, me sirvió, pues ahora sí que para abrir los ojos y voltear a ver este sector. Pero sentían que querían más. Casi siempre terminábamos añadiendo uno o dos módulos adicionales que no figuraban originalmente en el diplomado. Porque, por ejemplo, nos decían, bueno, quiero que nos enseñes a redactar planes de compliance. Quiero redactar yo mismo un plan de compliance. Ese traje a la medida. Entonces, a lo mejor en el diplomado no alcanzaba el tiempo y hacíamos sesiones adicionales con esto. A la postre, esto nos lleva, en un camino, creo yo, venturoso, hacia el diseño del máster. Del máster donde creemos que se incluyeron todos los temas relevantes y además vamos a contar con el tiempo suficiente para que verdaderamente quienes se inscriban puedan salir conociendo todos los fundamentos, todas las partes esenciales de los temas de compliance, tanto a nivel general, porque hay un, digamos, que hay un ámbito temático general, digamos, horizontal de compliance para todo tipo de empresas, como específico para algunas empresas que son estos sujetos de regulación intensiva que les decía. Entonces, también vamos a hacer ese trabajo y ese seguimiento. Gracias.